Bueno, entonces he venido a Usacars Import, a la oficina de San Borja, porque me voy a juntar con Carlos que ya vimos que comprarme el Camaro 2017 aquí de segunda me va a salir alrededor de 32 mil dólares se pasa un poquito de mi presupuesto, pero creo que sí puedo pero lo importante siempre es gastar lo menos posible, ¿no? ¿para qué voy a gastar más? entonces quiero ver cuánto puedo ahorrar trayéndomelo con Carlos porque de verdad que ustedes han votado mucho por el Camaro y creo que es el auto por el que me decido, estoy entusiasmado con el Camaro ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? Dani, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, Carlos, al grano como te comenté por teléfono, viste el video de la semana pasada, ¿no? estoy buscando carro, tengo un presupuesto interesante y todo el mundo ha votado por el Camaro todo el mundo me ha dicho, cómprate un Camaro acá está, mira ahí está el Camaro justo para que... y todavía ZL1 ZL1, como debe ser bueno, todo el mundo ha votado por el Camaro me han recomendado el carro yo estoy bien entusiasmado he estado investigando mucho el Camaro y mira, mi presupuesto es de 30 mil pero yo estoy interesado en un Camaro 2017 V6 bueno, con 30 mil podrías llegar hasta tener un V8 no, pero no la gasolina, tío atractivo, ¿no? la idea es interesante pero sí podrías tener un... un V6 del 2017 tranquilamente exactamente a eso es a lo que estoy apuntando no, y es más o sea, yo creo que hasta 2018 si fuera V6 excelente, excelente además mejor, ¿no? entonces, este... bueno, abajo vi que están con... está el Camaro de Dani y está el tuyo así es este... yo creo que está bueno para enamorarme un poquito más del carro y concretar la venta a ver si le damos una vuelta, ¿no? por supuesto vamos a... vamos a... hacer un test drive vamos a... un test drive como... como en concesionaria por supuesto ahí está excelente ya, Carlos entonces acá no estamos para hablar nada estamos para manejar y a ver pues que me termine de enamorar del Camaro V6 2000 este es 2017, ¿verdad? este es 2016-17 y este es 2017-17 17 ya, vamos a ir con el tuyo, Carlos el azulito tiene un detalle chévere, ¿no? que acá... ¿dónde aprietó? acá, en el rojo tienes que apretar en el botón de cerrado y el carro se enciende esta tecnología está diseñada más para Estados Unidos porque en Estados Unidos tienen climas muy cálidos y muy fríos entonces cuando dejas configurar el aire acondicionado para... por ejemplo sales temprano de tu casa en Estados Unidos y quieres ir a trabajar y todo está helando entonces de tu casa prendes el carro y el carro automáticamente enciende su aire acondicionado y te espera el auto calientito para que tú vayas manejando tranquilo tu chamba excelente y lo contrario cuando es verano, ¿no? el carro está muy caliente asientos de cuero y todo lo enciendes de tu casa se prende la ventilación se prende hasta los enfriadores de asientos porque este carro tiene esa opción de calentar asientos enfriar asientos y también tiene calefactores en el volante o sea, voy a ir calientito todo el año voy a calentar las malditas ahí jajajaja Camaro 2017 que hermoso a ver por ejemplo acá tenemos un detalle muy chévere chévere vamos a elegir un color atrevido las franjitas que tiene por acá todo el carro está rodeado todo el carro está en franjas y cambian de colores, ¿no? ajá presión de colores y ese es el que suele verano azul ajá bueno, a mí me gusta en azul no sé por qué pero a ver vámonos este es automático nos vamos con drive estamos sin freno de mano nunca he manejado este este es el de Carlos voy a dejar un poquito acá el espejo vamos modos de manejo vamos a cambiar a deportivo ponemos el manual bajamos el cambio la primera oh dios jajaja 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 que suena suena el sonido es diferente es como que el sonido de inducción te da la sensación de brutalidad pero igual agrega caballos y en realidad se ve se escucha muy bien jajaja 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 hace unos 100 km por hora así 5.5 segundos quien hace 5.5 segundos un ejemplo el Subaru Impresa WRX STI perdón ya no se llama Impresa ahora es solamente Subaru WRX STI porque Subaru le dio la gana simplemente pero si es en el mismo carro listo Carlos entonces ya me convenciste es espectacular el Chevrolet Camaro jajaja jajaja es increíble es un carrazo corre que es una bestia que brutal y lo bueno que la versión que acabas de probar es una versión que sin temor a mentirte no creo que haya mas de dos en el Perú porque el V6 no lo ofrece el Chevrolet acá solamente traen el SS que si viene con todo ese equipamiento entonces en la versión V6 el RS full como el que tu has chequeado pues es bien tranca de conseguir es bien tranca con todo el tema de la iluminación interna la suspensión y todo eso así es tiene bastantes cositas adicionales lo caso entonces me estas mostrando las opciones que tengo las alternativas que tengo por mi presupuesto tengo carros nuevos 2018 si en realidad con 30 mil te alcanzas a poner 2018 y es mas hasta te podría salir 28 por ahí no porque este de acá en este caso es una configuración LT1 no es la no es la la full podríamos tal vez buscar un poco mas y conseguirte una igual a la que has probado 2018 y hacer que que tu presupuesto alcance ¿no? nosotros siempre buscamos las opciones mas adecuadas con el afan de no superar tu presupuesto claro porque si vemos ahí tenemos abierto también creo el que yo he estado monitoreando acá está antes de venir acá tenemos un Camaro que tendría que traerme de Arequipa este y lo puedo comprar por 32 pero es 2017 no 2018 obviamente con mas kilometraje y no es una versión full claro en este caso como te explicaba el carro está muy bonito felicidades para para quien lo tiene definitivamente es una reventa el carro ya ha sido importado la descripción no es tan real esto no es una versión quinta este 50 aniversario porque 50 solamente salió en en V8 en V6 ¿no? si hay algunos volantes que vienen con ese sticker pero eso no los hacen especiales ¿me entiendes? en realidad son Camaro de serie en algunos casos vienen con esos volantes pero no en realidad todos los volantes en los Camaros son iguales lo único que difiere en el acabado es que en el SS a veces hay cuero de alcántara y en los RS es un cuero un poquito mas ligero en este caso este de acá no es una versión RS full es una versión intermedia no tiene la iluminación interna no tiene amplificador no tiene la iluminación interna la pantalla de mayor pulgadas no tiene asientos de cuero no tiene el sistema de calefacción de asientos enfriador de asientos no tiene el Head-Up Display ¿no? entonces este no tiene el sinóptico digital completamente como el azul y lo mas importante que lo delata a este vehículo es que tiene faros halógenos ¿no? entonces un RS no puede tener faros halógenos o si es que los tiene debe ser porque los han cambiado porque los faros que nosotros tenemos nosotros tenemos un RS intermedio de 2017 y tiene pues los LID ¿no? que son los faros más caros un equipamiento mucho mayor o sea comprándolo contigo me voy a ahorrar si le sumamos todo el equipamiento que no tiene este este auto disponible en Perú me voy a ahorrar entonces como seis mil dólares si porque este si yo te podría importar este carro que me están pidiendo treinta y dos te lo podría traer por unos veinticuatro veinticinco mil dólares imagínate me estoy guardando una barbaridad de plata listo Carlos entonces está clarísimo bueno ya me quito me mandas porfa me vas a mandar todas las alternativas ¿no? que vamos a encontrar en subasta así es nosotros ya vamos a empezar a trabajar ahora en la tarde en el transcurso de la noche a más tardar mañana temprano ya tenemos filtrado todas las opciones y posibilidades que hay para ti incluyendo también modelos adicionales que por ahí las puedas considerar ¿no? pero básicamente nos vamos a enfocar en el camaro en el camaro exacto ya buenazo Carlos muchas gracias por todo entonces no quiero chambear un gustazo recibirte siempre tu sabes gracias Carlos Dani nos vemos acabo de conversar con un familiar que tiene una empresa a la que le va súper bien y tengo la oportunidad de invertir en esta empresa buenísimo todo perfecto pero voy a tener que bajar un poquito mi presupuesto para el carro no demasiado no mucho pero si un poquito entonces ya no voy a poder apuntar al camaro full 2018 sin nada de millas de todas maneras me quedo con el camaro entonces voy a hablar con Carlos a ver qué posibilidades tenemos de camaros pero de todas maneras estoy seguro que va a estar increíble igual hola Carlos cómo estás buenos días doctor mira tengo un tema estoy invirtiendo en la empresa de un familiar ya y obviamente estoy invirtiendo en la misma plata del carro y bueno estoy animadaso por el camaro igual quiero comprarte un camaro pero quiero que bajemos un poquito el presupuesto tú crees que me puedas pasar alternativas de un poco menos están brazos los que me has mandado pero quiero gastar un poquito menos cómo estás José Miguel efect bueno no te preocupes yo voy a buscar todas las opciones disponibles al costo más accesible que me indicas y lo evaluamos para seleccionar de una vez tu carro gracias entonces nos fue excelente si si espectacular de hecho ya escogí un camaro es un camaro color rojo pasión encendido V6 automático tracción posterior obviamente estamos hablando de 323 caballos de fuerza estoy muy emocionado muy emocionado porque porque bueno va a ser el carro más potente que he tenido en mi vida sin lugar a dudas va a ser espectacular y nada ha sido increíble de verdad ha sido increíble la venta de la Subaru Outback ha sido muy beneficiosa he ganado dinero estoy entrando en un negocio me he comprado un camaro que más puedo pedir estamos felices estamos felices y nada caballeros bueno ahora todo queda en manos de Carlos ya está comprado ya está todo y solamente me queda esperar si bueno de hecho necesito el equipo ¿no? si 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 muchas gracias por seguirnos manténganse enganchados al contenido de los autos y yo voy a seguir esperando si no 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 no